Soy una mujer que está sola, no me pesa para nada, disfruto muchísimo de mi independencia, no necesito tener un varón al lado para que me sostengan y, bueno, obviamente sería magnífico tener un compañero, ¿no?, donde uno puede compartir, pero no es algo que me desespere, lo único que me desespera es, bueno, sí, me encantaría volver a enamorarme, pero no es algo que necesite vitalmente, digamos, no me pasa ahora, disfruto mucho de poder mirar mi agenda y decir, bueno, hago esto, hago lo otro, hacer lo que uno quiere y sin demasiadas responsabilidades más que una misma. Es un lindo momento de la vida, nunca me pasó. Estoy muy tranquila, con ganas de tomarme un año sabático, me encantaría poder tomarme un año sabático, irme por el mundo, tipo mochilera de 20 años y darle a la vida esta cosa más aventurera que tengo ganas. Se me ocurre un poco tarde esto de la aventura, pero siempre sueño con eso, siempre me divierte. Una cosa que me preocupa a mí de la televisión actual, que es el lenguaje, es el vocabulario, es cómo habla la gente, cómo hablan los conductores, la enorme cantidad de malas palabras, la falta de conciencia que hay jóvenes y niños mirando del otro lado de la pantalla, la vulgaridad me mata, la vulgaridad me parece nociva, eso me pone mal. Será una de las razones también por las que dejé de mirar mucha televisión. Debo reconocer que sentarse frente a una presidenta no es, o un presidente no es sentarse frente a cualquiera. Hay algo que le pasa a uno, ¿no? Y a mí me pasó, lo que me salvó de alguna manera es que, como somos mujeres de la misma generación, éramos muy parecidas de adolescentes. Yo tengo una foto, que es esa foto donde ella está fumando, yo tenía el pelo castaño, como ella si yo no me hubiera teñido al rubio, seguramente tenía el pelo de Cristina, ese color, ¿no? Digo, siempre tuve pigmentación rojiza. Y entonces, bueno, había como una época, un momento, donde había como dos mujeres que se parecían. Después no, después somos absolutamente, con los años fuimos muy diferentes. Pero esa foto siempre me emocionó, porque vi una generación, vi un momento de la vida. Tal vez eso me ayudó también al reportaje. Si fuera entrevista de mujer a mujer, la que yo, bueno, me puse muy nerviosa, hubiera querido ponerme menos nerviosa. Yo me critico bastante con la entrevista, porque además ella me abrió todo para que yo le pueda preguntar lo que quiera, no me puso ningún límite. No es un buen momento para hacerle un reportaje a la presidenta. O sí, pero seguramente no le preguntaría o no le diría lo que mucha gente o gente que no la quiere. Soy muy respetuosa de la investidura. Me parece que se merece respeto, más allá de lo que puedas decir y que puedan hacer todos los informes que se quieran. Por supuesto que sí, estamos en una democracia y pasa. Por eso a veces cuando dicen no hay libertad, digo, corobar, si esto no es libertad, juegue la libertad. Pero no sé si estaría a la altura de las circunstancias hoy para hacerle un reportaje a mi presidenta. Lo que más me preocupa de la Argentina de hoy es el encono, es la bronca. Creo que nos pasa algo a los argentinos que nos tocan el dólar y es como que estallamos. Yo nunca fui una mujer dolarizada. Entonces, bueno, para mí, es como para tantos laburantes, digamos. No me influye demasiado. Sí me da miedo lo que pueda pasar. Es decir, por sobre todo lo único que quiero es que haya gobernabilidad hasta que la presidenta se vaya y que todos seamos conscientes de lo importante que es que un presidente termine su mandato. Estoy segura que lo va a lograr. Me importa el sexo, claro que me importa. Sí, sí, obviamente creo que es uno de los placeres mayores de la vida y un lugar donde se comunica uno con el otro desde un lugar muy hermoso del ser humano. No, no, por supuesto que me importa el sexo, claro que sí. Pero me importa el sexo con amor. No soy una mujer de tachangó, de tener para nada. No, me gusta saber con quién me despierto a las mañanas. Me gusta tener, cuido mucho mis mañanas, que mis mañanas sean alegres. Eso lo cuido por sobre todas las cosas. Soy incapaz de arruinarme una mañana. Soy incapaz de arruinarme una mañana.